Rampan de R cárpyes Rampan de RAPA Rampan de RAPA Rampan de RAPA Cuchie Cuchie pese grandolatos, cuchy Cuchie Cuchie tiene un Cuch voy gigantuchy Cuchie Cuchie le gusta fumar del Cuchy Cómo pa' encerrarnos to'a la noche y dale el cuchi 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 cuchi, fue cerrando las dos cuchi Cuchi cuchi, tiene un cuchi gigantuchi Cuchi cuchi, le gusta fumar del cuchi Cómo pa' encerrarnos to'a la noche y dale el cuchi cuchi Yo, hipnotizada del brillo Ella está a casa pero tiene su chillo Loca con los solo peros de ladrillo Una vampira sin los colmillos Con palominagua, tiene un corte en Nicaragua La calquera abrada y adentro el Chihuahua No bebe refresco, se mantiene en agua Ella está durra, se le nota el power Rampan de rippa, solo fuma cuchi en pipa Minim, minimo, una rato, no se muestra en chippa La movie de lejos, ella lo anticipa No hay champaña, que compre esa tipa Ni que le emborrache, ando con los azabache En la discoteca, loco, que te scratche